El día de hoy aquí en el estado de Nuevo León se da a conocer una ampliación en el modelo educativo, específicamente en el caso de la Universidad Regiomontana. El objetivo es tener profesionistas que puedan hacer frente a las oportunidades que ofrece ahora el sector energía. Con la reforma energética se espera que para el año 2025 se generen medio millón de empleos, según el subsecretario de Planeación y Transición Energética, Leonardo Beltrán. De acuerdo al funcionario, 135 mil de ellos serán para especialistas enfocados en la generación, el transporte y el consumo de energía. En la parte de exploración y extracción, que esto tiene que ver con ingenieros petroleros, con geólogos, con ingenieros químicos, con gente que le permite estudiar qué es lo que está ocurriendo en el subsuelo, cómo extraer ese recurso del subsuelo y también puede ser, por ejemplo, ingenieros ambientales, que le permitan analizar si está desarrollando su actividad de manera sustentable o no. Para esto se necesita capacitación. Es por eso que la Universidad Regiomontana amplió su modelo educativo con seis nuevos programas, entre licenciaturas y maestrías, enfocados en materia de energía. Estamos inaugurando tres maestrías y tres carreras, ingeniero en energía eléctrica, ingeniero en energía sostenible, ingeniero en petroquímica, maestría en administración energética, maestría en energía sostenible y maestría en derecho energético. Son seis programas que requiere el país de una manera urgente. Este proyecto de transformación tiene el objetivo de generar recursos humanos capacitados. Según el secretario de Educación del Estado, Alberto Almaguer Rocha, las autoridades han convocado a las instituciones a innovar sus planes y programas de estudios, a fin de responder con calidad al sector energético. Con imágenes de Adalberto Barbosa, Susana Treviño, Noticieros Televisa.